Bienvenidos a la sede de la Fundación Laboral de la Construcción de Granada, donde, como ya sabrán, se va a desarrollar durante toda esta jornada, promovido por Universidad PYME, una nueva iniciativa de formación que pretende promover, divulgar, dar a conocer nuevos recursos digitales e informativos para pymes, autónomos y emprendedores. Y es esto básicamente lo que hemos venido a hacer hoy, poneros en contacto con las herramientas que están a vuestra disposición para formaros y coger el tren que nos está arrollando a todos, que es el tren del cambio tecnológico. Y creo que desde aquí, desde la Administración, podemos aportar un potente recurso que tenemos del ámbito educativo, la formación reglada, pero del ámbito del empleo, la formación profesional para el empleo, que entendemos que la política activa de empleo quizás es más eficaz para propiciar la inserción en el mercado laboral. Desde luego, lo ha dicho Juan, es necesario y urgente trasladar a los jóvenes, a esos jóvenes que ahora mismo están ya aquí y a los que nos pueden estar viendo, que la construcción es un sector que tiene unas condiciones laborales bien remuneradas, bajo convenio, gracias a la negociación colectiva y al diálogo social. Es perentorio que visualicéis que es un sector que tiene una enorme profesionalización y que además presta una atención importante a la prevención de riesgos laborales cada vez más. Y creo que esa es una tarea de todos, concienciar a los jóvenes que efectivamente este sector debe ser un sector muy atractivo desde el punto de vista profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.